En cuatro días, por ejemplo, en Ojo de Liebre, se incrementó casi el 50% de lo que se tenía en el primer censo. Yo creo que va siendo un buen número y conforme pase el tiempo se va a ir dando el número que esperamos con relación al año pasado. ¿El comportamiento, por decir así, del respeto a la normatividad de los prestadores de servicio? Yo creo que estamos trabajando muy en conjunto, tanto prestadores de servicio como la Secretaría de Semarnat, Profepa, en relación a los permisos a la expedición y sobre todo a lo que es el hecho de día a día promulgar la cultura de la preservación del medio ambiente y el respeto a los mismos. Le comento, como es de todos sabidos, el año pasado se dio el anuncio de lo que fue el manual de avistamiento hecho por los propios prestadores de servicios junto con una ONG en donde participó Profepa y Semarnat en el área de López Mateos y San Carlos. Ellos ya tienen todavía más, ahora sí que físicamente lo tienen en su poder ya los prestadores para dar a conocer a la comunidad cuál es su conciencia con respecto a la preservación de la especie. Muchas gracias. Gracias.